Aunque para esta semana repuntaron las ventas del pescado en un 50%, los encargados de las pescaderías reportaron un desabasto del mismo como consecuencia de los frentes fríos. Un 50, un poquito más de 50. Hay un poquito de desabasto, productos que no hay. Pero, o sea, si no hay de uno, hay de otro. O sea, hay otras especies que se pueden ofrecer. ¿Y ese desabasto a qué se debe? Yo me imagino que llevan productos a otros lados, precisamente. No, la venda ya se levantó. Y el tiempo, el tiempo no nos ha ayudado. Igual ya está habido muy mal tiempo, mucho aire. No le ayuda al pescador. Mientras tanto, las carnicerías para este día trabajaron media jornada. Además, ricas seguras la venta disminuyó hasta en un 80%. Sí, surtimos nada más para, como nosotros tenemos entrega para surtir los pedidos. Llevan nada más lo básico, ¿no? Para el consumo de... Ya ves que ahorita por lo adecuado es más, pues la gente consume puro pescado. Sí, Mario. Entonces, no, es muy poco. ¿Y ese qué tipo de carne a lo mejor llevan? Pues lo que es... Ahorita consumen un poquito más el pollo, ¿no? Porque, pues la res, el puerco, no llevan. No obstante, el bajo consumo de carne roja y el desabasto del pescado, al parecer, a quien benefició fue a los vendedores de pollo. No, pues es como un día normal. O sea, hay días bajos, hay días altos. Pues normal, o sea, como veo ahorita, no hay nada de gente. Entonces, es normal. No, no subió, no incrementó la venta, nada, sigue igual. Igual, no, a pesar de que es cuaresma... A pesar de que es cuaresma y son días fuertes, supuestamente, en jueves, viernes, pero no. Sí, igual es una venta normal. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguar.